Pues mira, 15. 15. Ni para ti ni para mí. Fíjate que antes han salido 17, ¿eh? Se la han jugado. Vale, 15. ¿Te apellidas Torres? ¿Eres pelirroja? ¿No tendrás que ver con el futbolista? Sí. ¿Sí? No, no, no. ¿Ah? Uno. Mucho mejillón veo yo ahí, ¿eh? ¿Y yo? Dos. Esperemos que haya uno muy gordo. Espera que este... Si se me rompe... ¡Parte! ¡No lo partes, Pablo! ¡Pablo! ¡Tres! Vaya escabechina estás haciendo. No, estoy haciendo lo que puedo. Ven tú y lo haces, que no tienes mano. Ahí, mira, ahí tienes razón. ¡Pablo! Cuando tienes razón, tienes razón, Pablo. ¿Se han pasado un poquillo o qué? Uno. Seis. Seis. Ocho. Uf, mucho mejillón. ¡Pero, espera, espera, a ver! Ahí. ¿Cómo les gusta esconderse ahí para hacer cuarradas, verdad? Sí. Has dicho quince. Tiene que haber cinco. Once. Puede pasar, ¿eh? Puede estar, puede estar. Puede. Puede. Puede, ¿eh? Sí, puede, puede. Trece. Solo dos escondidos, puede ser. Ojalá. Ojalá. Tiene que haber dos. ¡Muy bien! ¡Sue el nombre! ¡Ay, así es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como que es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? Te noto que no te lo esperabas, ¿no? ¡No me lo esperabas! ¡Monse, qué maja! ¡Oye, enhorabuena!